¿Qué es la ventanilla única de energías renovables? Propiciar que la información fluya, las ayudas, las subvenciones y en definitiva que la penetración de las renovables en la isla de Lanzarote sea cada vez mayor y menor la dependencia de los combustibles fósiles. Eso es sobre lo que versa este primer convenio de ventanilla única de energías renovables, además de la cooperación interadministrativa tan importante en este caso. Son muchas las iniciativas y las acciones que se cometen desde la Consejería de Industria que dirige Ariagona con recursos propios, con recursos del gobierno, con recursos del consorcio del agua. Un segundo convenio que tiene que ver con la colaboración al sostenimiento del servicio de inspección fronteriza, como saben son unas instalaciones que llevan ya 6 años construidas. En el año 2011 se firmó o se promovió por parte de la Cámara su puesta en funcionamiento con la autoridad portuaria, con algunas carencias. Hasta 2013 esto no fue posible y aún está pendiente que se autorice lo que es el PIF animal, es verdad que se llama FITO, el de vegetales. Vegetales, en definitiva, un puesto de inspección fronteriza sirve para facilitar la importación y la exportación de productos animales o vegetales para consumo humano y no humano y para facilitar la conectividad de nuestro puerto con otros puertos y la importación y exportación de mercancías de esta naturaleza que permita abaratar la cesta de la compra por una parte y por otro, lo que acabo de decir, la internacionalización en la medida de lo posible de nuestro sector primario que es bastante testimonial desgraciadamente, pero si consumimos muchos productos como es lógico. Y por otra parte, un convenio también con, en este caso, la Consejería de Cultura para gestionar el Centro de Industrias Creativas y Turismo Cultural en el almacén, como saben que ha cambiado su denominación y ahora es un centro de innovación en el que esperamos que este Centro de Industrias Creativas desde la mano de la Cámara juegue un papel importante en dinamizar la creatividad cultural en la isla, la creación cultural en el más amplio sentido de la isla de Lanzarote. A mí me gustaría destacar de este convenio, en Lanzarote nos lamentamos de muchas cosas, pero hay algo de lo que yo creo, debemos estar muy satisfechos y es que si bien las Cámaras de Comercio, desde que perdieron el recurso cameral, los ciertos que han languidecido en su actividad en general en el contexto nacional y también archipiológico, tenemos la suerte y la fortuna de tener una Cámara de Comercio en la isla de Lanzarote muy activa y que para el Cabildo está suponiendo y creemos que va a ser así en el futuro un pilar, un soporte importante para llegar a tantos lugares donde a veces la administración nos cuesta. En definitiva, quería reconocer públicamente esa a veces hiperactividad de la Cámara de Comercio de Lanzarote con la que no cuentan otras islas y eso es una suerte para esta situación. En primer lugar, destacar que se han hecho unas firmas de convenios muy interesantes para la isla tanto en el plano cultural como en energías alternativas. Por un lado, la ventanilla única de energías alternativas que se pone en marcha en la isla de Lanzarote es pionera en el territorio nacional. No existe ninguna referencia que gestione de forma conjunta en nombre de particulares y empresas las tramitaciones para la implantación de las mismas. Por tanto, yo creo que esta es una apuesta clara en la que viene trabajando el Cabildo de incorporar poco a poco las energías alternativas, no solamente dichas sino materializadas que es a lo que estamos aconteciendo desde hace un tiempo para acá. Por otro lado, el hub cultural como así se le denomina dentro de la Casa Cabildo yo creo que es una apuesta importante del Cabildo para con las empresas de todo tipo de cultura vinculadas al turismo y no, porque la cultura hay que profesionalizarla, no puede ser en este caso gestionada desde un punto de vista pensando siempre en las ayudas públicas y yo creo que ahí va a haber un filón interesante para todos aquellos emprendedores que tengan un proyecto que la incertidumbre al fracaso siempre les embarga y no la llevan a cabo por falta de esta tutela que es la que le da la solera. Y como ya ha dicho el Presidente, en el caso del puesto de inspección fronteriza nosotros estamos en este caso muy contentos porque la primera institución es sensible con algo tan importante como es el puerto y en este caso la inspección fronteriza es vital porque no tener una inspección fronteriza nos descataloga como puerto competitivo en el marco de la estrategia de Canarias.